Creo que Juntos por el Cambio no está leyendo el mensaje de las urnas. Sí, creo que están asustados en el sentido de que la ciudadanía pide que estemos acá debatiendo sus propios intereses, sus pedidos, en el caso de ganancias, en el caso de alquileres, que creo que eso está esperando y no pelearnos por intereses mezquinos de distintos sectores políticos, que es lo que pasó en esta primera etapa de la sesión. Yo soy una convencida que el sueldo no es ganancia, por lo tanto acompaño esta batería de propuestas que hizo el ministro de Economía, aliviando o mejorando el ingreso, en este caso, de los trabajadores, algo que nosotros venimos reclamando hace mucho tiempo y es una bandera que él, desde la Cámara de Diputados, levantó, no pudo tener el consenso, el acompañamiento, y creo que hoy, ante la situación de devaluación y todo lo que nos está sucediendo, consiguió el acompañamiento y hoy creo que tenemos los números para que se concrete la ley. Si querés sentarte a discutir en serio el nuevo sistema impositivo en la Argentina, contá conmigo, porque tenemos un montón de impuestos distorsivos, que hubo unos impuestos a las ganancias, pero hacerlo a 60 días de una nueva presidenta, cuando ya mandaste un presupuesto donde no tenés cómo justificar de dónde va a cumplir, a cubrir semejante falta, nos parece nada más que una maniobra electoral. No voy a opinar sobre las expresiones de la oposición, sino sobre esta propuesta que viene impulsando Sergio Massa desde hace mucho tiempo y que ahora se va a concretar, que es que los trabajadores y las trabajadoras no paguen el impuesto a las ganancias. Creo que hay muchos argentinos y argentinos esperando esta votación, que ahora en un rato se va a dar sin ninguna duda positivamente. Por suerte tenemos un gobierno que, a pesar de las presiones, no duda en resolver o tomar las decisiones que mejor ayuden a mejorar, valga la redundancia, el poder adquisitivo de los argentinos y las argentinas.